¡Una nota que te fuera lo que suele, ojala! ¡Una nota que te fuera lo que suele, ojala! ¡Una nota que te fuera lo que suele! ¡Una nota que te fuera lo que suele! ¡Venga, va a hacer la Sandra! ¡Aaah! ¡Istari! ¡O queremos el cariño o nos queremos la cariño! ¡A ver! ¡Wean más grande de la barra!